Máquina de máquinas, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas horas pasas al día viendo televisión? Ahora piensa en cuántas horas dedicas a leer. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hoy te voy a hablar sobre cómo ese tiempo frente a la pantalla puede ser la barrera que te separa de tus sueños. El tiempo que pasas frente a la televisión o con el teléfono en las manos viendo memes o videos en Instagram puede parecer inofensivo, pero en realidad puede ser una barrera que te está separando de tus sueños, de tus metas o de tus objetivos. Cada hora que pasas navegando en redes sociales es una hora que no estás invirtiendo en ti mismo, en aprender nuevas habilidades, en construir relaciones significativas o en trabajar en tus objetivos. El adulto promedio pasa más de 4 horas al día viendo televisión. Eso es más de 1,400 horas al día, un mes completo. ¿Pero qué estamos ganando con esas horas? Entretenimiento momentáneo, tal vez. ¿Pero qué estamos perdiendo, máquinas? La televisión tiene su lugar, pero cuando se convierte en nuestro principal escape, se lleva consigo el tiempo que podríamos estar invirtiendo en nuestro crecimiento personal. Leer un libro de desarrollo personal al mes no es un lujo para aquellos con tiempo libre, es una necesidad. Es el hábito de las mentes brillantes, el camino hacia el conocimiento, la clave para abrir nuevas puertas, máquinas. Cada página que lees es un paso más hacia tus metas, un ladrillo en la construcción de la vida que tú deseas. Piensa en los grandes líderes emprendedores y pensadores. Todos ellos comparten un hábito común, que es la lectura. Bill Gates lee como 50 libros al año, según dice él. Elon Musk aprendió a construir cohetes leyendo libros. Leer es la herramienta que transforma ideas en acciones y deseos en realidades. Los libros no solo te enseñan, te inspiran y te empujan a tomar acción. ¿Tienes metas? La lectura es el camino más directo para alcanzarlas. Te da las herramientas, el conocimiento y la motivación que necesitas. Ahora te pregunto, ¿cuántas horas dedicas a leer cada día? Si la respuesta es pocas o nada, entonces tienes una oportunidad increíble de cambiar tu vida, máquina. Si te ha resonado este mensaje, compártelo con alguien más que necesite escuchar esto. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Oki doki! ¡Yes!